para lo hay miren este es un vídeo que anda circulando por las redes sociales donde ustedes pueden ver un chico que va manejando en un motor en una motocicleta y una chica que va detrás de él que quiere tumbar a otra chica que se va desplazando en su motocicleta en una carretera muy transcurrido sea muy transitada lamentablemente para la chica que quiere tumbar a la otra chica le salió el tiro por la culata como se dice popularmente el vídeo está en mi instagram josé alcántara jochi para que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos el vídeo totalmente completo por aquí no lo publicamos por el contenido de violencia que envía ese vídeo hay algo muy lamentable en esto es que ella no se dio cuenta que al caer se pudo haber sido atropellada por los vehículos que transitan de manera transcurrida por esa carretera pero también hay otro punto que pudo haber sido muy lamentable y es que en el momento que ella le da la patada a la otra chica hay otra mujer con unos niños que va caminando por la parte peatonal de esa carretera que si la chica que dio la patada que se cae que le salió el tiro por la culata logra tumbar a esa chica en el momento que va pasando la mujer y esos niños iba a provocar un accidente lamentable fatal porque le iba a caer ese motor y esa mujer a esos niños que van pasando junto a esa mujer que debe ser su madre que no tienen que ver nada quienes tienen conocimiento de dónde ocurrió este hecho me complacería a mí y a todos los seguidores que nos siguen que ustedes digan dónde ocurrió ese hecho estamos viendo que últimamente los actos de violencia principalmente en la juventud se están dando de una manera transcurrida o sea como que se está cualquier izando estos tipos de contenido de violencia y miren otra cosa hay uno que va grabando en un vehículo va grabando y lo que está en checha mirando esto como mira hay y él también puntualiza la parte de los niños cuando ella da la patada que pudo haberle caído ese motor si pierde el equilibrio a esos niños pero qué cosa es quería tumbar a la otra chica da una patada y pierde el equilibrio y se cae pudo haber muerto en ese intento de ella tumbar a la otra chica porque la calle esa carretera es muy transcurrida no sabemos dónde fue que sucedió por eso estamos solicitando que si alguien de nuestros seguidores sabe dónde se dio ese hecho por favor decir dónde ocurrió el hecho le voy a mandar un mensaje a la juventud y a la sociedad dominicana en sentido general y a todo el mundo que la paz la armonía es lo mejor que hay que vivir en armonía en unidad eso es lo mejor cuando usted no tiene problema eso es lo mejor entonces vamos a dejar esos esos actos de violencia esa violencia vamos a echarla a un lado y vamos a vivir la vida en paz en armonía con papá dios a nuestro lado esta es la plataforma del pueblo de alcantarajos y siempre con ustedes mi gente no